¿Qué es la intervención psicológica individual? Vamos ahora con la lección 3 y hablaremos concretamente de la intervención psicológica individual. Algunas consideraciones iniciales. Algunas cosas ya iréis viendo que sí que se van repitiendo, pero bueno, las vamos ampliando, enriqueciendo un poquito, conectando con los contenidos que estamos incorporando. Tras la acogida inicial y o la intervención en crisis y la valoración inicial, suele iniciarse un proceso de intervención un poquito más prolongado. Es conveniente o recomendable combinar la intervención individual con la grupal. Se ha comprobado que mejora y acelera bastante los resultados. Se recomienda la intervención estructurada y a la vez muy flexible, al menos en unas primeras fases de la intervención. Bueno, esto así se garantiza que se tratan todos los aspectos necesarios y a la vez se tiene esa flexibilidad para adaptarse a las particularidades, al ritmo de la persona, como hemos dicho antes, hay que dar prioridad e importancia a sus deseos, sus necesidades y darle voz. Entonces, bueno, con esa premisa de sentido común y flexibilidad, una cierta estructura que garantice que abordamos todas las cuestiones que es muy importante abordar en estos casos. Un factor muy desestabilizador en la terapia es el factor institucional, judicial. A veces estás haciendo un trabajo terapéutico con una mujer y aparece un juicio, se acaba un orden de alejamiento y entonces, bueno, pues igual se ha llegado a un nivel de sostén que, bueno, pues que salta por los aires, vuelve a haber reexperimentación, episodios de ansiedad, en fin, esto es un proceso en el que hay que tener en cuenta muchos elementos y, bueno, pues hay que hacer con eso, hay que trabajar con eso. Recordemos que la intervención psicológica tiene que ir integrada con la intervención global multidisciplinar que decíamos muy al principio del tema y, bueno, pues que hay factores, especialmente el tema de los hijos, la vivienda, perdón, y la economía, pues que, bueno, pues que tienen que abordarse también simultáneamente a la intervención psicológica. Otra cuestión importante es que muchas veces la intervención psicológica se va a dar en contextos institucionales. Esto también lo abordaremos con el trabajo grupal. Los grupos se dan especialmente en contextos institucionales y asociativos. La intervención individual también se puede dar en contexto de la clínica privada, por supuesto, pero como hay servicios especializados públicos que la ofrecen, pues donde más vamos a encontrar o a desarrollar este tipo de intervenciones será en contextos institucionales. Bien, cosas a tener en cuenta, algunas particularidades que dificultan la intervención psicológica en estos casos. A diferencia de otras víctimas con estrés postraumático, las víctimas de violencia de género, como ya hemos dicho en algún otro momento, hemos apuntado esta diferencia, experimentan el trauma de manera prolongada y constante. Y esto es una gran diferencia y hay que trabajar, a veces, bueno, salir del trauma es muy difícil cuando el trauma se está actualizando con frecuencia. A veces la mujer sale de la situación de maltrato, está haciendo su terapia, pero el maltratador, pues a lo mejor, aparece, la acosa, en fin, o está el tema de la gestión de los hijos, siguen los juicios y los procesos judiciales abiertos. Entonces, bueno, pues todo eso hace que sea un... que el tratamiento psicológico y la salida de la situación traumática sea mucho más complicada y más larga, muchas veces. Otro elemento a tener en cuenta, y que es una dificultad, muchas mujeres corren peligro de revictimización, estamos un poco también en ese asunto de la actualización del trauma, y son muy vulnerables a la culpa y la vergüenza, más que otros colectivos. La intervención será pautada y adaptada, como ya hemos dicho antes, hay que tener un equilibrio entre la estructura y la flexibilidad, teniendo mucho cuidado, particular cuidado, en no desestructurar antes de que se haya adquirido nuevos recursos personales, es decir, no introducir elementos que la persona no pueda digerir o asumir, hay que tener una escucha muy afinada, el punto en el que está la persona y hasta dónde puede llegar. Entonces, no adelantar acontecimientos, no tratar de acelerar el proceso, ni introducir asuntos, que haya que afrontar cuando la persona aún no está preparada porque eso puede desestructurar y deshacer el camino andado o parte del camino andado. Se analizarán especialmente las creencias que han conducido a la persona a la relación de adherencia, así como, bueno, en qué nivel de adherencia está. Algunas propuestas de intervención, algunas, mejor dicho, técnicas de intervención, existen muchos diseños terapéuticos que están específicamente dirigidos a mujeres en situación de violencia de género, víctimas de violencia de género, y en general suelen incluir algunas de estas herramientas, que enumeran reestructuración cognitiva, modelado para de pensamiento, inoculación del estrés para el trabajo con la ansiedad, el tratamiento específico del trauma, hay varias propuestas de distintos enfoques, con distintos enfoques, que trabajan específicamente el trauma, ejercicios de empoderamiento, de autoafirmación, recuperación de la autoestima, entrenamiento en habilidades sociales para restaurar las redes de relación y la confianza y las capacidades relacionales, y en fin, todas estas técnicas van dirigidas a identificar y a cambiar pensamientos distorsionados y a responder de una forma más adaptativa y segura ante el maltrato, el maltrato presente y quizás el que pueda venir. El modelo, está el modelo Insight de reestructuración cognitiva que nos propone Zast, el objetivo sería comprender mejor los patrones de pensamiento y aprender técnicas para cambiar esos patrones dañinos, como hemos visto, tanto los mitos, las creencias irracionales, las distorsiones cognitivas en torno al asunto del maltrato, sostienen mucho este tipo de ciclos de la violencia. Entonces, bueno, pues tener un mayor conocimiento, aprender a ponerle nombre a las cosas, identificarlas, identificar esas creencias cuando aparecen en nuestro campo cognitivo, hacer esa reestructuración, sustituir esas creencias por elementos más objetivos y que nos conecten más con la realidad y nos ayuden realmente a manejarla mejor y luego pasar a la acción. También tenemos las propuestas de Bosch y Ferrer que nos hablan de este modelo del laberinto y a través de esta metáfora del laberinto, con las fases de introducción en el laberinto, trabajar la salida del laberinto. En este sentido, me parece muy interesante hablar de la utilidad y la potencia de las metáforas. Yo creo que es muy interesante utilizar las metáforas propias de la persona también. Está bien proponerle metáforas y también ver a ver qué campo metafórico interno despliega la persona y suele tener más potencia, más efectividad el trabajar con las imágenes propias que una misma genera. Entonces, qué metáforas le han ayudado a sobrevivir, cómo se ha explicado cuando estaba dentro de la situación o estando dentro de la situación en el presente, cómo se explica a sí misma en la situación que detectar un poquito a través de esas metáforas internas que todo el mundo manejamos de alguna manera cómo ha sobrevivido y así también detectar los recursos que ya tiene la persona. Esto es muy importante.